La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios calificó como pésima la gestión de este año del presidente Danilo Medina para ese sector y es que según el presidente de esa entidad, Juan Marte Peña, se han visto obligados a realizar un sinnúmero de actividades para exigir que se les cumpla con la promesa de un aumento salarial por categoría. La categorización como lo hemos hecho, a pesar de que fue un anuncio hecho por el Ministro de Agricultura en el 18, en el Palacio Nacional y frente al presidente de la República, tuvimos que desarrollar un arduo plan de lucha. La máxima autoridad de esa entidad habló durante la puesta en circulación de la Agenda Agropecuaria correspondiente al año 2020 en la ocasión del 50 aniversario de la Fundación de Lampa.